Bueno queridos amigos, en esta oportunidad vamos a hacer una salsa sumamente agradable y deliciosa que es la salsa de barbacoa o barbecue casera, que es la que vamos a acompañar con cualquier tipo de carnes que puede ser carne de pollo, carne de res, carne de cerdo, etc. Es una salsa sumamente agradable y deliciosa como le reitero y vamos a proceder a indicarles cuáles son los ingredientes para la preparación de dicha salsa. Primero, una taza de ketchup, un chorro de salsa de soya media taza de vinagre de arroz o de manzana cuatro cucharadas de miel una taza de azúcar rubia dos cucharadas de mostaza cantidad necesaria de agua dependiendo si lo quieren muy espeso o un poco más aguadito una cucharadita de sal media cucharadita de pimienta una cucharadita de ajo y una cebolla previamente licuada esos son todos los ingredientes que vamos a requerir para la preparación de nuestra rica y deliciosa salsa de barbecue primero vamos a vertir la cebolla a la sartén en la que vamos a preparar muy bien ahora vamos a mover regularmente tratando de que se cocine un poco la cebolla a fuego lento como podemos apreciar estando prácticamente precocida nuestra cebolla ahora vamos a agregar media cucharadita de ajo también vamos a remover regularmente hasta que se dore un tanto ya ahora a continuación vamos a proceder a agregar todos los demás ingredientes empezamos con el ketchup muy bien lo removemos para que se integren los ingredientes luego agregamos la media taza de vinagre continuamos removiendo como se lo he manifestado anteriormente tiene que ser a fuego lento agregamos un chorrito de aceite de soya que es el que le va a proporcionar la coloración oscura que caracteriza a la salsa de barbecue continuamos agregando la media cucharadita de pimienta seguimos con una cucharadita de sal seguimos con una cucharadita de sal poco a poco de esta forma continuamos agregando las dos cucharadas de mostaza esta es una salsa realmente espectacular y maravillosa cuando acompañamos con las carnes cualquier tipo de carnes ahora vamos a incorporar la miel en realidad esta salsa está formada como ustedes han podido apreciar por varios ingredientes es una salsa realmente agradable porque es agridulce tiene un sabor agrio y a la vez dulce habiendo transcurrido ya los 30 minutos de cocción a fuego lento y removiendo constantemente para evitar que se vaya a pegar en la base de la sartén ahora ya podemos apreciar que está lista para ser ya degustada bueno a mí al menos me agrada así que sea un poquito densa hay otras personas que lo quieren un poquito más suave entonces le agrega un poco de agua eso depende del gusto de cada persona pero ya vemos que ya rompió el hervor ese es el punto en que ya vemos que ya está listo lista ya nuestra salsa de barbecue ahora vamos a continuar cortando los trozos de chancho haciéndole este tipo de cortes para luego macerarlos con la salsa de barbecue hasta el día de mañana en que ya lo llevemos al horno para su cocción en esta forma vamos a echar la salsa por toda la superficie del trozo de cerdo para que se maceren hasta el día de mañana en esta forma habiendo ya agregado toda nuestra salsa de barbecue en la parte superficial de los trozos de cerdo y ahora vamos a dejarlo para que macere hasta el día de mañana bueno, volvemos el día de mañana queridos amigos bueno queridos amigos como podrán apreciar los trozos de cerdo han macerado durante toda la noche en la salsa de barbecue y ahora vamos a proceder a colocarles el papel metálico papel de aluminio para sellarlo de tal manera que cuando vaya al horno se cocine y no se vaya a secar los trozos de cerdo sino que mantenga la jugosidad de la carne para poder degustarlo de una forma mucho más atractiva deliciosa y exquisita bueno, en esta forma le hacemos un cierre hermético de tal manera que cuando cocine como lo repito va a mantener su jugosidad ahora vamos a proceder a introducirlo en el horno el mismo que ha sido precalentado a 160 grados por espacio aproximadamente de dos horas es así como de a cada dos horas volvemos para continuar la cocción del mismo muy bien volvemos en dos horas queridos amigos bueno queridos amigos habiendo transcurrido las dos horas la carne de cerdo la carne de cerdo está en el horno ahora vamos a proceder a retirarlo para quitarle el papel aluminio ahora vamos a quitarle el papel aluminio de esta forma muy bien ahí podemos apreciar miren lo delicioso que se encuentra y si pudieran ustedes gozar de este aroma tan delicioso y agradable sería perfecto bueno, ahora vamos a proceder a pincelar con la salsa de barbecue en esta forma los trozos de cerdo para nuevamente llevarlo al horno pero en esta oportunidad ya lo vamos a colocar en la parte del gratinador o sea un poco más arriba y solamente por espacio de 15 minutos para que se termine de dorar y alcanzar el bronceado que realmente requerimos en esta forma bueno, habiendo ya culminado de pincelar con la salsa de barbecue la parte superior de todos los trozos de cerdo ahora vamos a proceder a introducirlo nuevamente en el horno pero ya en la parte superior del gratinador para que se gratine y se dore totalmente la parte superior de los trozos de carne esto ya se hace por espacio de 15 minutos en una temperatura de 250 grados muy bien volvemos en 15 minutos queridos amigos bueno queridos amigos habiendo transcurrido los 15 minutos que el horno ha hecho su trabajo con nuestro rico y delicioso cerdo en salsa de barbecue podemos apreciar lo delicioso y agradable que está ese chanchito totalmente crocante y muy apetitoso muy agradable por cierto